Entonces, en la situación que nos acaba de comentar Andrés, aquí de la situación del debate, lo que nos interesa saber es en qué día hubo mayor cantidad de gente que ocupó la sala. Todo esto, la cantidad de gente o el espacio que se fue ocupando cada uno de los días, nos los dan en fracciones, ¿sí? El primer día, dos quintas partes de la sala se ocuparon, luego un tercio de la sala y por último cuatro quinceavos. ¿Cómo saber cuál de estas tres fracciones es más grande si las comparamos? Eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Vamos a poder identificar qué fracción es más grande que otra. Muchas veces se nos dificulta saberlo con facilidad porque las fracciones se pueden formar con muchos números. Entonces, nosotros podríamos pensar que los números grandes cuando están en una fracción dan como resultado una fracción grande, cuando no siempre es así. Por ejemplo, puede que un tercio sea más grande que dos octavos, pero si nos damos cuenta, dos octavos pues tiene en la fracción el número dos y el número ocho, que son más grandes que uno y tres, que la primera fracción, ¿no? Entonces, esta situación de comparar fracciones para identificar cuál es más grande, si la una o la otra, a veces se nos complica mucho. Es normal que se nos complique porque estamos en este proceso de aprender, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que estudiar en este momento, saber cómo comparar fracciones para identificar cuál de las dos o cuál de las tres o cualquier cantidad de fracciones que se nos pongan es más grande. ¿Cuál de todas las fracciones que nos puedan dar es mayor? Claro que sí, Erika, no hay ningún problema. Muy bien, chicos, entonces empezamos con el apartado analiza, resuelve. Dice, en la siguiente recta numérica, ubiquen las fracciones cinco cuartos y cinco octavos. Tomen en cuenta los datos que se dan. Ojo, la recta va de cero a uno. Va de cero a uno. Yo quiero ubicar cinco cuartos y posteriormente cinco octavos. Primero vamos a ubicar cinco cuartos. ¿Cómo puedo yo ubicar esta fracción? Cinco cuartos. Ideas, chicos. ¿Cómo podrían ustedes ubicar cinco cuartos en la recta numérica? Observen que la recta va de cero a uno. Maestra, dividiendo todo esto en diez. Ok. Si nosotros dividimos entre diez, la propuesta de Andrés es la siguiente. Voy a dividir del cero a uno en diez partes, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué sería en diez partes, Andrés? No, 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 no Aquí chicos, a ver, acuérdense que, atención, cuando yo tengo una fracción, vamos a ejemplificar esto aquí abajito. Cuando yo tengo una fracción, presten atención aquí a la pantalla, por favor. Cuando yo tengo una fracción, lo puedo representar como sigue. Una fracción me indica qué partes de un total voy a agarrar, ¿no? El denominador me indica cuántas partes voy a seccionar, o sea, tengo mi entero y el denominador me indica en cuántas partes lo voy a dividir para la primera fracción. El número 4 me está indicando cuántas partes voy a dividir mi entero. ¿En cuántas partes se va a dividir mi entero? Supongamos que este rectángulo verde de aquí es mi entero. La fracción 5 cuartos me indica, por el número 4, que mi entero se va a dividir en 4 partes, ¿no? De las cuales yo voy a tomar 5. Pero, ¿qué pasa cuando yo tomo más de las que hay? ¿Qué hago? Aquí solo tengo 4. Me falta una. ¿Qué hago? ¿Andrés? Hacer otra igual como esa. Muy bien. Entonces necesito otro entero, ¿no? Otra barra verde. La hago. Y entonces, la vuelvo a dividir en 4 partes. Y de las 9, de las nuevas, perdón, de las nuevas 4 partes tomo la que me hace falta. Una nada más. Entonces tomé 4 de la primera barra. Y una más de otra barra, que tuve que dividir porque no me alcanzaron las partes en la primera barra. Ahora, si yo tengo a mi entero en una recta numérica del 0 al 1, para trazar esta fracción 5 cuartos, mi entero de 0 a 1, lo tengo que dividir en 4 partes. Pero el numerador me está diciendo que voy a tomar 5 de ellas. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Y ahora qué hago? Me falta 1. ¿Y ahora qué hago? ¿Hacer otro igual? Puedo hacer otro igual. Muy bien. Así como hicimos con las barras verdes, yo puedo hacer otro igual. O bien, completar mi recta. Mi recta llegó del 0 al 1. Tengo una entero. Bueno, si yo continúo mi recta, la hago más grande, le puedo colocar aquí al final el 2. O sea, aquí tengo un entero que ya dividí y más otro entero que voy a dividir, ya son 2 enteros. Entonces, a mi nuevo entero lo vuelvo a dividir en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. De las nuevas 4 partes, tomo la que me hizo falta al inicio. Ahí está. Entonces, ya tracé la representación de 5 cuartos. 5 cuartos quedaría aquí. Aquí va a terminar. Se lo podemos poner aquí arriba. 5 cuartos. Aquí va a terminar. Fíjense que va después del número 1. 5 cuartos. Pero antes del número 2. Ahora, vamos a ubicar 5 octavos. Si quiero ubicar 5 octavos, ¿en cuántas partes divido a mi entero? De 0 al 1. ¿En cuántas partes? En 8. En 8 partes. Muy bien. Vamos a trazar otra recta abajo para no confundirnos. Hagan otra recta abajo, que vaya del 0 al 1. Para que esta la dividamos y en ella ubiquemos a mis 5 octavos. Aquí está el 0. Y aquí está el 1. Entonces, la voy a dividir en 8 partes, ¿no? De 0 al 1 en 8 partes. Entonces, tengo 4 partes. Y 4 partes. 4 más 4, ya tengo mis 8 partes. Ahora, ¿en dónde quedaría mi fracción 5 octavos? Tendría yo que tomar 5 partes, ¿no? ¿Diego? En medio. En medio. Vamos a ver. Aquí ya tomé una. Voy a cambiar de color porque casi no se ve. Ahí está. Tengo una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Aquí quedaría mi fracción 5 octavos. Entonces, vamos a responder con esto que acabamos de hacer, las siguientes preguntas. El inciso A. ¿Es posible ubicar estas fracciones en la recta numérica tal como está trazada? Acuérdense que antes de que nosotros completáramos, analizamos cómo teníamos que dividir el segmento para trazar 5 cuartos. ¿Se pudo trazar como estaba antes? No. No se pudo. No se pudo. ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué solo se podía dividir en 4 partes? Exactamente. Y nos faltaba una, ¿no? Entonces, ¿por qué? Nos faltaba un cuarto. Muy bien. Nos faltaba un cuarto. Ahora, el inciso B nos dice. Describan, ¿qué deben hacer para poder ubicar a las fracciones 5 cuartos y 5 octavos? Primero vamos con 5 cuartos. ¿Qué hicimos para poder trazar 5 cuartos? Dividirlo. Ok. Dividimos en 4 partes. Agregamos un entero más. Y tomamos 5 partes. Eso hicimos para ubicar 5 cuartos. Dividimos primero en 4 partes. Vimos que nos hacía falta. Le aumentamos un entero más. Y después tomamos 5 partes. Para 5 octavos hicimos algo similar. Solo que en 5 octavos no fue necesario agregar el entero más. Solo dividimos en 8 partes. Y tomamos 5. 5 de las 8 que nos quedan. Bueno, pues. Y después Tienes que experiencias que es Muy bien, voy a borrar aquí y seguimos. Luego nos preguntan en el inciso C, de acuerdo con la ubicación en la recta, ya ubicamos ambas fracciones, 5 cuartos y 5 octavos. ¿Cuál de las dos es mayor? 5 cuartos. Diego y Carlos dicen que 5 cuartos. ¿Todos están de acuerdo con ellos? ¿O alguien piensa que puede ser 5 octavos? Ok, entonces, ¿cuál de las dos es mayor? 5 cuartos. ¿Por qué? ¿Por qué 5 cuartos es mayor? ¿Por qué es más grande la porción? Ok. Carlos dice, es más grande la porción. Andrés, ¿qué estabas comentando? Porque tiene otro igual y es más grande. ¿Tiene otro igual? O sea, ¿que tiene un entero más? Sí, maestra. Ok. Diego, ¿querías comentar algo? No. Ok, entonces, fíjense. Es correcto, lo que mencionan Carlos y Andrés está bien. Para trazar 5 cuartos, tuvimos que aumentarle a la recta numérica. O sea, que 5 cuartos quedó después del número 1, ¿no? Aquí lo podemos ver en el dibujo que hicimos antes. Quedó después del número 1. Pero 5 cuartos quedó antes del número 1. Entonces, cuando nos preguntan en qué argumentos basan su respuesta, por el aumento... ¿Qué se le tuvo que hacer? Por el aumento de unidad. Por el aumento de unidad que le hicimos. No bastaba tener de 0 a 1. Tuvimos que agregarle del 1 al 2. Y este nuevo entero, volver a dividirlo en 4 partes. Y de las 4 nuevas, tomar la que nos hacía falta, que era 1. Eso hizo que la fracción se ubicara después del número 1. Vamos con el inciso D. ¿De qué otra forma podrían ustedes explicar que una de las dos fracciones es mayor? ¿De qué otra forma podríamos saber cuál de las fracciones es mayor? Ojo, acuérdense que las fracciones pueden verse como divisiones, ¿no? Entonces, si yo divido a mi numerador entre el denominador, obtengo un número decimal. Si ustedes dividen 5 entre 4, les va a quedar 1 y un número decimal. Pero si dividen 5 entre 8, les va a quedar 0 punto decimales. Entonces, ¿cuál de los dos números que obtuvimos es más grande? ¿El que tiene al 1 o el que tiene al 0? El que tiene 1. El que tiene 1. Entonces, esa es otra forma de averiguar cuál de las fracciones es mayor. Dividimos el numerador entre el denominador y comparamos los resultados. El número más grande va a ser el de la fracción más grande. Así es. Entonces, ¿de qué otras maneras? Haciendo divisiones. Y comparando resultados. Haciendo divisiones. Y comparando resultados. Luego nos dicen, en la número 2. Tracen en su cuaderno un círculo y divídalo en 15 partes iguales. Representan en él las fracciones 2 quintos, 1 tercio y 4 quinceavos. ¿Cuál es mayor? Vamos a hacer el círculo aquí entre todos. Lo voy a hacer grande para poder dividirlo. Bien. Ahí está. Vamos a dividirlo en 15 partes. Vamos a ver. Este puede ser el centro. Aquí arriba voy a trazar. Serían 8 partes y abajo 7 partes. Aquí arriba voy a hacer 8. O sea, esto lo voy a dividir en 8 partes. Sí, 8 partes aquí arriba. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó una 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Y abajo un 7. Más o menos así quedaría. Entonces, tengo mi círculo y lo dividí en 15 partes iguales. Sí, 15 partes ya tiene. Ahora, con el color blanco vamos a tomar 2 quintos. Si yo tengo 15 partes, y aquí vamos a usar los conocimientos previos de las clases pasadas. Yo tengo 15 partes de 15. Quiero 2 quintos. ¿A qué fracción con denominador 15 equivale 2 quintos? 3 sobre 15. 3 sobre 15. Ok, dulce. ¿Por qué sería 3 sobre 15? A ver, no sé, no lo vi en la libreta. Ojo, un quinto es 3 sobre 15. Si ahora quiero 2 quintos, entonces es 6 sobre 15. 2 quintos es 6 sobre 15. Entonces, de mis 15 partes, tomo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, fíjense qué porción le correspondió a 6 quinceavos. Todo esto, de acá hasta acá. 6 quinceavos. Luego, un tercio. Vamos a buscar la equivalencia de un tercio. Un tercio. Para tener el denominador 15, lo multiplico por 5, ¿no? 5 abajo, entonces 5 arriba también. 5 quinceavos. Eso quiere decir que si yo quiero un tercio, debo de tomar 5, perdón, de las 15 partes. 5 de las 15. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Esto es 5 quinceavos. Y ahora, 4 quinceavos. Pues ahí ya no tenemos que convertir a un equivalente porque ya está con denominador 15. Entonces, simplemente tomo 4 de las 15 partes que tengo. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces, esta porción que me sobró es 4 quinceavos. Y ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cuál de las fracciones resultó ser mayor? 2, 2 sobre, 2 sobre, 2, 5. 2 quintos. Muy bien. 2 quintos. 2 quintos resultó ser mayor. 2 quintos, lo que equivale a 6 quinceavos. 2 quintos. Entonces, hay una tercera manera de saber cuáles de las fracciones que nos pueden dar es mayor. ¿Cuál de las fracciones que nos van dando es mayor? Buscando a las equivalentes que compartan el denominador. Aquí, nos daban 2 quintos, 1 tercio y 4 quinceavos. Nos pedían dibujar un círculo y dividirlo en 15 partes. Para nosotros comparar cuál de las tres fracciones era mayor, lo que tuvimos que hacer fue buscar fracciones equivalentes con igual denominador. O sea, que tuvieran abajo al número 15 para comparar cuántas piezas de las 15 estoy tomando. 2 quintos equivale a tomar 6 partes de 15. 1 tercio equivale a tomar 5 partes de 15. Y 4 quinceavos, pues ahí ya nos están diciendo, toma 4 partes de 15. Entonces, ¿en cuál de las tres tomamos más partes? Pues en 2 quintos tomamos 6 de las 15 que hay. Mientras que en las otras dos tomamos 5 y 4. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un mismo denominador, chicos, es también más sencillo ver en cuál de las fracciones estoy tomando más partes. Entonces, una vez que ubico a la fracción que me indica tomar más partes, resulta que esa es la mayor. Vamos con el inciso B. Y último, nos dice, ¿los números que forman la fracción 4 quinceavos son mayores que los números de 2 quintos y 1 tercio? No. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿los números que forman a 4 quinceavos, o sea, los números de la fracción, 4 quinceavos, ¿son mayores que los de la fracción 2 quintos y 1 tercio? No. Sí, son mayores. 4 es más grande que 2 y que 1. Y 15 es más grande que 5 y que 3. Pero, ¿la fracción 4 quinceavos fue la mayor de las 3? No, no lo fue. Entonces, ¿ven aquí? Hay como algo raro de la parte de las fracciones. Porque cuando una fracción tiene números muy grandes, no significa que la fracción sea más grande. Hay que hacer un trabajo de comparación para identificar cuáles o cuál de las fracciones que me están dando es más grande. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mucho ojo. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Una de ellas es ubicando a las fracciones en la recta numérica, así como lo vimos al inicio del mes. ¿Se acuerdan? Que teníamos varias fracciones y entonces ubicábamos cada una en la recta numérica. Otra manera de saber cuál fracción es más grande entre todas las que nos pueden dar es haciendo la división. Dividimos el numerador entre el denominador con ayuda de nuestra calculadora y vemos cuál nos dio el resultado más grande. Entonces, la fracción que nos dio el resultado más grande va a ser la mayor entre todas. Y hay una tercera y última manera de saber qué fracción es mayor buscando las equivalentes de las otras de tal manera que todas compartan el denominador y solo nos fijemos en el numerador. En todas ellas, ¿cuál me está diciendo que tome más partes del denominador? Entonces, son tres maneras. Ustedes pueden utilizar cualquiera de ellas. La ubicación en la recta, la división o la búsqueda de fracciones equivalentes. ¿De acuerdo, chicos? Estos conocimientos los vamos a estar utilizando en la clase de mañana para la actividad. ¿De acuerdo? Esa actividad de mañana sí se va a subir a clase. Chicos, procuren estar en la sesión. No falten porque se revisan respuestas, se van respondiendo preguntas, se va retroalimentando y se va revisando aquí en clase. ¿De acuerdo? Muy bien, pues para la clase de mate del día de hoy, chicos, sería todo. Muchas gracias por la atención que ustedes siempre ponen y su esfuerzo, sus participaciones. Todo eso se agradece mucho. Y pues nos vemos el día de mañana en la clase. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Saludos, maestra. Saludos, maestra. Saludos, maestra. Saludos, maestra. Saludos, maestra. Saludos, maestra. Saludos. Saludos, maestra. Gracias.